Tomar la bandera Aseguren el objetivo Conmocionadora Conmocionadora Tenemos la bandera enemiga Tenemos ventaja Bandera enemiga conseguida Blanco abatido Han tomado nuestra bandera El portador enemigo ha caído Nuestra bandera está en la base Drone descontra la de espera Drone descontra el camino Conmocionadora Bien, prepárense para la siguiente ronda Tomar la bandera Tomar los objetivos Tomar la bandera Tomar la bandera Llega por el sur en 10 segundos Impactos en el blanco Espere valoración Efecto negativo Repito, efecto negativo Armas lanzadas Impactos en el disinción No funciona Efecto negativo Efecto negativo Impactos en el blanco Espere valoración Ninguna baja Entre lámparo, alierno y tronco Baja confirmada Conmocionadora Todo bien Tancos destruidos Baja confirmada Sin combustible Conmocionadora 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 Tenemos la bandera Tenemos la bandera enemiga Sigan presionando Vamos por delante Conmocionadora 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 Conmocionadora